Entonces, yo quería ser torero de pequeño porque quería sacar a mi familia de la penuria, de la miseria que vivíamos entonces, pero después ya me quedé prendido del arte del toreo y quería ser torero por las dos cosas. Pero me agrada mucho porque el libro casi es más protagonista mi madre y mi padre y mis hermanos que yo mismo. Pero no me atreven cuando no le miro, voy a seguir mirando cómo está el plano. Una preguntita, el sábado pasado fuimos en Carmona, en la fe del caballo, donde se le dio una corrida de homenaje y supongo que la pregunta lógica es si echa de menos el toreo, aunque oficialmente no se ha retirado del todo. No, no me he retirado y además estoy cercano a través de la ganadería, vivo en el campo, vivo con el toro. Yo los oigo cuando me despierto por la mañana, los toros, ahí cerquita de mi casa. Y por lo tanto estoy cerca de ellos. Ahora también estoy apoderando a Rafael Cerro, a un novillero que toreó en Carmona. Estuvo muy bien y que está en sus mejores comienzos. El año pasado hizo una temporada muy buena y ese año ya debuta con picadores. Y hay un proyecto muy bueno y me hace mucha ilusión seguir en el mundo del toreo. Claro. Fue de hecho apoyando a Rafael Cerro y su propia cinta, donde tuvo un accidente, que ya la hay constantemente recuperada. Sí, sí, afortunadamente, ¿no? Me dio, le había cogido un novillo a él, porque iba a torear a los dos días después, iba a torear seis novillos en Zafra. Y yo venía de un entierro de una tía mía en Cartagena. Total, que le dije que venía muy cansado y dice, maestro, es que mañana voy a Sastre. Bueno, total, que echamos los dos novillos y el primero le cogió, le dio una voltereta y salí a hacer el quite y me dio un golpe en la cabeza y me hizo dos coágulos de sangre en la cabeza. Y afortunadamente ya estuve muy bien. Estoy muy contento porque ya los médicos me han dicho que ha desaparecido y por lo demás estoy con mucha energía y muy cambiado de estos tiempos atrás. ¿Y esta semana que se les plantea? Pues procuraremos estar de lo mejor, aunque deseando que pase la fecha, porque cada vez me gustan menos, pero los niños, pues, si les gusta, les gusta estar con los primos y, bueno, pues, intentaremos darle cariño y compañía. ¿La pasarán todos juntos, en familia o...? Pues no lo sé, de momento es muy pronto, pero puede ser. ¿Sabe que un poco la estudiada manda y según se va hacia otro sitio? Y una pregunta que sabe mucha gente, ¿qué opinas usted de que Chayón Moedano haya pasado por el casting de Eurovisión? Pues yo creo que Chayón Moedano canta muy bien, se lo merece. Sí, 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 ojalá salga ganadora. ¿Y qué tal con Amador y con Rosa? Todo bien, yo me llevo bien con todo el mundo. Sí. Y, bueno, en este libro también, no es que tiene protagonismo, no lo puedo leer, que tiene un protagonismo importante, no es que roceo también en su vida. Sí, roceo mi esposa. Sí. Sí, ella es el amor de mi vida y la ilusión de seguir viviendo. Gracias.